Me hubiera gustado verte Carlitos Gardelañoso Carlitos Gardelañoso con el cabello caroso Pero tenerte, tenerte, me hubiera gustado verte Como a Pepito Arrasano por esta calle corriente Corrientecita al jaguano Me hubiera gustado verte y oír un tango en tu voz Y oír un tango en tu voz y también tener la suerte De que me digas adiós, me hubiera gustado verte Con tu canción hecha fiel para quererte, quererte Hermano Carlos Gardel Me hubiera gustado verte junto a tu vieja querida Junto a tu vieja querida que sola dejó la vida Que sola dejó a la muerte, me hubiera gustado verte Carlitos Gardelañoso con el cabello caroso Pero tenerte, tenerte Canvil un tango en tu voz Nústroso a tu yen ¡Gracias por ver! Gracias.